Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a su canal de El Salvador a Texas. Hoy nos encontramos por aquí en la Laguna Bruja en Calderas, en el departamento de San Esteban, Catarina. Esperamos disfruten esta belleza natural que nos tiene preparado nuestro bello San Vicente. Bienvenidos. ¡Junior! Sí, porque de aquí que lleguemos hasta arriba, el muelle. A mí me da miedo cuando los bejucos así están bien bajitos. Porque ya siento que me pico un animal. Sí, vea que es así. Estas cosas así que están bien bajitos. Porque sí, en estas partes así abundan las cribritas. Sí, vea. Llevo una enrollada en la cabeza. No, pero ellas al oír el río de las personas. Se van. Se van. Sí. Mira, mira, mira. ¡No! ¿Qué? ¿Puede que hay un poquito? ¿Puede que hay que ver mucho? ¡Ve! 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 Pues si usted no conoce la fruta del copinol, pues ahí está, en todo su esplendor. Ahorita están verdes, alguno que otro maduro. Una fruta con un olor bien peculiar, para el gusto de la gente. ¡Ve! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.